Campeones porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! Tanto para Italia como para el Milan se está hablando Y bueno, con Italia ya ha jugado Con el Milan veremos qué pasa Pero bueno gente, mojó rápidamente Gol de Retevi, golazo, golazo, golazo Lo grité como si fuera un gol de Olivier Giroud, la verdad O sea, estaba súper caliente en el partido Porque, no sé, últimamente hay mucha rivalidad entre Italia e Inglaterra Y pues, como estaban dados el partido Estaban literalmente paseando Italia Pero, por suerte, un poco el partido cambió Solo que no faltó No fue suficiente la buena embestida de Italia en el segundo tiempo Porque la ventaja de Inglaterra fue muy larga Y luego pues quedó en donde quedó Está puesto el chat en modo miembro Lo voy a abrir porque igual es un directo tranquilísimo Que también tengo ganas de leerlos a todos, papullos Pero bueno gente, contento La verdad que tengo varias opiniones de comentar Sobre Retevi Y también, bueno, tenemos el doblete de Krunic Que bueno, todo va a salir en el vídeo de noticias de más tarde, gente Pero sí, también tuvimos, bueno, el doblete de Krunic Que en teoría acabó así Tengo que chequear si acabó al final Con doblete o hizo otro A ver No, quedó en doblete Quedó en doblete Bueno, bien Krunic Que metió doblete, gente Ya metió más goles que con el Milan en la temporada actual Y bueno, la verdad que Acción para los del Milan Jugó Lea un reto con Portugal Jugó Tonali Que lo pude ver claramente Y me gustó Entró muy bien Sandro Y yo creo que Tonali En esta Italia, gente Debería ser titular Para mí A día de hoy Sobre todo con el nivel que tiene actualmente Jorginho Creo que Estuvo también bien El tema de Kjair Que fue titular con Dinamarca Con doblete de Hollum Si no vi mal Así que bien Gente, Hollum Es uno de esos delanteros Que Que van a ser de los interesantes Y de los importantes en el futuro Así que A lo mejor ya es un poco tarde Ya a lo mejor está muy caro Pero Pero es un buen jugador O sea, es un buen jugador Pipo, el león se nos va a ir para el PSG Bueno, eso lo voy a hablar más tarde En el video de noticias, gente Pero A ver A quién Le puede sorprender A día de hoy Que se vaya al leado del Milan O sea, a nadie O sea, es lo que está pintando, gente Es lo que está pintando Y probablemente pase Así que Hollum marcó hat-trick ¿En serio? Mierda A ver No es que Lo chequeé hace un ratito Y acaba de acabar todo Y no lo vi A ver Hat-trick de Hollum, gente Uy, sí Hat-trick de Hollum, gente Dios Ya, es que es bueno, gente Yo lo vi Lo he visto este tiempo con el Atalanta Y bof Me gustó Solo que, claro Ya están pidiendo 50 millones por él Así que Tal vez Muy caro para nosotros Pero, gente Hablando de Italia Bueno, partido Ya íbamos a hablar De todo lo que me diga el chat Pero bueno Partido Italia-Iglaterra Que fue lo importante Clasificatorias para la Eurocopa Así que era un partido oficial Importante Derrota a Italia Gente 2-1 Goles de Hark Que es un hijo de la gran perra Pero es muy bueno, gente ¿Qué? Y de Rice Y... O de Arroz Y de Retegui Con su debut con Italia Para marcar Bueno, gente Estuvo también súper graciosa La entrevista que hicieron En la televisión italiana Porque Retegui no sabe un carajo De italiano Y la que estaba traduciendo Lo que decía gente O sea, decía literalmente Cualquier cosa O sea, es como que Yo soy Retegui Y me dice Bueno Retegui ¿Cómo se siente marcar Tu primer gol con Italia? Y él responde en español Sí, bueno Estuvo increíble La gente Mancini No sé qué Y luego La que traduce dijo Bueno Totalmente lo opuesto Dijo Cualquiera Tiro una fruta increíble Diciendo Sí, bueno Que hay que trabajar Y que no sé La gente Una traducción de mierda Gente Me gustó Retegui Me gustó Retegui Ya me estaba informando Los últimos días sobre él Porque es un rumor Que se está hablando De forma más regular Creo que también Hoy es un día Que va a ser un antes Y un después Porque gol con Italia Titular Creo que Obviamente el partido de hoy Lo estaba viendo Pablo Maldini Y el combo De los directivos En Milán Y gente Dio una buena impresión No cualquiera marca En su debut Con una selección Como Italia Cuatro veces Campeona del mundo Y probablemente Haya sido también El primer partido oficial De Retegui En Europa Porque No creo que con Tigres Haya venido a jugar Para Europa Cuando Argentina No ha jugado Así que Probablemente Fue su primer partido oficial En Europa Y marcando Conte Inglaterra Gente O sea Creo que Por más de que El que dio el partido Vio que el primer tiempo Fue malo También Joder Es su primer tiempo En Europa Y con Italia Y con gente Que no ha jugado En su vida Como eran los otros Diez de Italia Así que creo que Estuvo muy bien Me gustó gente De mi impresión Que me dio En el video De los skills Que les comenté Ayer O anteayer Que era un jugador Que me daba la sensación Estilo inmóvil Estilo Pipo Insagi Un delantero Tampoco que destaque Por algo Pero con olfato De gol Con saber Estar Donde hay que estar Y así fue O sea Hoy estuvo gente El gol Es un golazo O sea Es un golazo Me dio pena Que al final Italia perdió Porque con el empate Me fuese caberno Igual Me da igual O sea Estoy súper tranquilo No estoy caliente Como con el Milan Porque igual Es un partido Que en verdad Queda para la historia Y poco más Pero Siquiera contra los ingleses Que tenemos una Reciente rivalidad Tanto por la selección Como por los clubes Importante Tanto Milan Milan Chelsea Milan Tottenham Milan Liverpool Inter Liverpool También hace poco Italia Inglaterra En la Eurocopa Y bueno Toda la movida Que pasó En el mundial Y también bueno En los últimos mundiales También hemos jugado Contra ellos Como en el 2014 Que fue Aquella La victoria De Italia No fue Con Inglaterra 2-1 Creo que fue De goles De Pirlo Y de Valotelli Pues bueno Es un rival Que Pipo habla Italiano Retegui Pipo Retegui Ya gente A ver Yo creo que O sea Retegui es La perfecta Representación De lo que Yo soy Como italiano O sea Somos gente Que somos Descendientes De italianos Pero seguramente No tenemos La cultura Tan adentro Como alguien Que nació aquí Y es obvio O sea Retegui Es argentino Culturalmente Porque nació Y creció ahí Pero para mí Es italiano A lo mejor Hasta menos Que Valotelli Y alguno dirá Wow Pero como Si Valotelli Es oscuro Tal Y no parece Ni italiano Si pero Valotelli Por ejemplo Creció aquí Creció en Palermo Entonces Para mí También la cultura Te hace De un país Sabes Solo que Para mí Para mí Lo importante Es Tus padres Y donde has crecido Porque para mí Por ejemplo La gente que nace En un país Y que Ni los padres Son de ahí Ni después Vive ahí O la gente Que se nacionaliza Como han nacionalizado A Por ejemplo A ¿A quién era? Algún jugador de Italia Que era nacionalizado Que era de Brasil No sé si era Bueno Creo que Emerson No Pero es que Emerson Palmieri Creo que el padre Es de Italia Pero bueno Había uno que era así O sea Para mí Ya en esos casos Ya yo no los veo Como verdadera parte Del país O sea Me parecen ya Casos Que no me parecen Que sean de verdad Conexiones con el país Por más que hayan nacido aquí O sea Es como que alguien nazca Es como que dos personas De Holanda Tengan un hijo En México Y luego se vuelvan Y se vayan a vivir A Georgia Por más que el hijo Nació en México No tiene nada De mexicano Ni la cultura Ni la sangre Así que No debe de sentido De que Alguien que nazca en un país Tenga esa Nacionalidad Pero bueno Es algo complicado Igual Estamos entrando En épocas Donde el fútbol Se está O sea No el fútbol Las razas Se están Diversificando Y cada vez Vamos a estar Todos más Mezclados con todos Por lo cual Va a ser complicado Que una selección Se apura O sea Por ejemplo Hay mucho Argentino Que vi que Se gasaba Cuando salía Lo del mundial Que la única selección Que tenía Todos los jugadores Nacidos en su país Era Argentina Y si al final Si Es algo que eran Factos Pero O sea Argentina Como todo país Sudamericano Está lleno de Inmigrantes Por ejemplo Dybala Es descendiente De polacos Y la gran mayoría De argentinos Son descendientes De italianos Y así pues Y así Muchos más Como igual Yo tampoco Por eso Critico a Francia Solo que claro Genera mucha Constrante Cuando ves a Francia Que o sea Son Diez jugadores Morenos Y uno blanco Que es Giroux Claramente O sea No es un tema Racial Es un tema que Joder Si alguien No los conoce Dice Mierda No parece La selección de Francia Pues son todos Oscuros En plan No sé Tampoco es que sean Todos en el país Oscuros Pero Creo que Es también normal Porque Francia también tiene Muchas colonias En En África y tal Y también en Canadá En Guayana También está la Guayana francesa Por lo cual también Tiene sentido Que esto pase Y a lo mejor No sé A lo mejor Esto no se ve En Guayana No hay como que Tanto contraste Cuando es un jugador Argentino Que juega con Italia Porque Al final A nivel Genético Es lo mismo Es lo mismo Macherano Todos estos Son descendientes De gente De Italia Al final La sangre es esa Por lo cual Tú lees el nombre Y lo ves físicamente Y si no sabes De su pasado O no lo escuchas hablar Crees que es de ahí Así que Es algo también Bastante Bastante Digamos que Complicado De explicar O Dependiendo Si siempre El caso ¿Retegui cuánto vale? Gente Pues Retegui vale Cuando yo les di la información Decía 18 millones Y ese día les dije Que me parecía mucho Gente Pero después de este gol Yo creo que los vale O sea Gol con Inglaterra En el debut con Italia Aparte lo estoy viendo ya Por todas las páginas Publicado Aparte Fachero Tal Y Picantón Así con Sangre argentina Se le ve que es Argentino Pues yo creo que Que puede valer eso Y gente Yo la verdad A ver Tampoco digo que sería Mi delantero titular Para la temporada que viene Porque Hay cosas que vi En él Que no me gustaron mucho Que para mí Giroud hace mejor Pero me gustaría O sea En verdad Si me dicen Eso o nada Pues Tráiganlo Claro Luego está por ahí Un Holum Que marca 3 goles Y dice Bueno Para mí Holum sí que es mejor O sea Creo que Holum tiene Por ejemplo Holum es súper rápido Gente Es una bala Y tiene también Para mí Es mejor Holum Pero claro Holum ya está jugando En Europa Retei está jugando En Argentina Que es una de las mejores ligas Pero que No está metido En el ciclo De clubes europeos Así que también estaría bueno Verlo en Italia A ver Yo la verdad Que si Moncada Más allá de lo que haya hecho Ya con Italia Ha sido bueno Más allá de eso Si Moncada Lo señaló Lo señaló Él Yo creo que es un jugador Que hay que buscar Porque es que Gente No lo digo yo Lo dicen los factos Moncada señala uno Ese uno Se transforma en un súper crack Julián Enzo Pérez Bueno perdón Enzo Fernández Así que Yo creo que Hay que confiar En lo que ese Sensual francés Nos diga Que hacer A ver Que dice el chat Julián para El Milan Gente A ver Yo Julián Julián es mi nombre ideal Junto a Holum Holum también me gusta mucho Solo que Holum Es también carito Pero claro Depende mucho De si Leao se va o no Yo creo que si se va Leao Vendido por un buen precio Para mí que es posible Que el Milan compre Un jugador top Pero no lo sé gente No sé si el Milan Planea Gastar Una cantidad Altísima de dinero En un delantero No lo sé Pero también pensando Que se va a ir O sea que probablemente Se vayan tres delanteros O cuatro Porque Revich y Origi Yo creo que Hay poca duda en eso Ibra Yo creo que ya está Para retirarse gente O sea Pero claro Mucha gente Aún es romántica Y lo quiere seguir Viendo jugar gente Pero yo creo que ya Ibra Está llegando a un límite Muy alto Y ¿Quién más? Origi y Revich Ah y Revich Y Revich que también Puede ser una buena venta Así que Yo creo que Y Leao Yo creo que el Milan Podría buscar un delantero top Solo que El tema de Julian Es que yo creo que Lo que va a hacer el City Es Explotar a Haaland Lo máximo posible O sea Un par de Temporadas Ganar la Champions Si es que la ganan Y luego se va al Madrid Por eso es que Haaland Haaland puso Lo de El contrato De dos años O algo así Que fue un O sea Que Haaland no tiene Contrato hasta el 2028 Por ejemplo Porque yo creo que Haaland Le dijo al City Cuando llegó Que va a estar ahí Tres añitos Y después Para el Madrid Así que Por eso a lo mejor El City Se blindó a Julian Porque Lo quieren Para el post Haaland Que tiene sentido Pero si Haaland Se va a quedar ahí Un buen tiempo Pues entonces Si sería una buena opción Solo queda A ver que pasa Ñonto es bueno Ya gente Ñonto no es malo Solo que Me parece mejor Por ejemplo La Oriente Muchísimo mejor Aparte es muy bajito Gente No me gustan Los jugadores tan bajitos Porque Prefiero un jugador Que sea igual de bueno Pero Con una Estatura promedio Porque pierden Muchos duelos Físicos Como le pasa a Insigne Y de los pocos Que no sufren tanto Eso es Messi O sea Messi lo sufre Pero gana siempre La falta Porque es Messi Pero los Insigne Los ñonto Sufre mucho En duelos físicos Y O sea Prefiero un jugador Como Leao Que está fuerte Es alto Y es bueno Sabes Que lo puedes encontrar No es algo tan complicado O sea Yo nada más Me gustan los jugadores Pequeños Cuando son Absolutos cracks Como Marco Berratti O sea gente Lo de hoy Un recital De Berratti Que bueno que es Que bueno que es La orienté Huele a fracaso Uff Gente yo lo he visto Aparte francés Que los franceses Nos caen bien Yo Si se va Leao O sea La orienté 100% Ni Maximil Ni una mierda Gente yo Iría por la orienté Sin dudas Agüero Era bueno Con su tamaño Claro Claro Roiberg Claro que sí Pero me estás hablando Del máximo goleador Del City Y leyenda De la selección Argentina O sea No estoy diciendo Que todos los Bajitos sean malos Sino que Obviamente Hay ciertos Que son tan buenos Que da igual La altura que tengan Pero Pefiero un jugador Grandote y bueno O al menos De una Estatura promedio Que uno tan bajito Porque esa gente De Ñonto no es bajo Es muy bajo Como Insigne Y pues Pierden más duelos De los que tal vez Podrían ganar Si tuvieran Un poco más De centímetros Como Leao O sea Leao Hace un pique Y en tres En tres zancadas Te saca cuatro metros En cambio Ñonto Tiene otras características No En verdad No O sea Me gusta para la selección Porque tampoco hay mucho más Igual Esta aquí Esa Que esperemos Que algún día Vuelva a ser Lo que era Pero Ñonto Para mí no me gusta O sea De la actual selección Italiana Me gusta Berratti Pero es claramente Imposible Pero me encantaría Que Marco Deje el bendito París Que para mí Se jodió La carrera Claro Tendrá mucho dinero Y fama Pero a nivel futbolístico Creo que Berratti Pudo haber sido Un Modric Un Kroos Un jugador Que brillara En un grande De Europa Y que fuera Hiper conocido Pero bueno Se quedó en el París Toda su vida Pero Para mí Tenía mucho más Potencial Después A ver Varela Por más que sea del Inter Me parece un grandísimo jugador Di Lorenzo Me parece que es mejor Que Calabria Me parece que sin duda Es el mejor Lateral de derecho Que hay en la patria A día de hoy Y bueno Escamacate Tampoco es una mala opción O sea También Dándole Las oportunidades Que le hacen falta Para brillar Y también Pelerini Me parece un buen jugador De resto No me gusta Cacenini De la selección Así que Quiera para el Milan La verdad Ni Ah bueno Spinaxola Gente es muy buena Solo que claro Tenemos a Teo Hernández Pero Si no tuviéramos a Teo Spinaxola sería un buen jugador Para el Milan Solo que es muy frágil Pero cuando está bien gente Como hoy Es Es un bicho Es un bichaco Eh Pipo ¿Te gustan los largos? Si 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 Los largos Eh Probablemente Nionto Tenga más centímetros Que nosotros Jejeje Bueno gente Lo que le falta De altura Supongo que le sobrará Abajo ¿Sabes? A ver Nionto No sé de dónde O sea No sé Claramente No es ni tampoco Descendientes De italianos O algo así Porque Nionto Es un nombre Como Mbappé Un nombre De África Pero no sé Cuál es su historia Gente No sé por qué Juega con Italia Ni cuál es su historia No la he Investigado Pero Si es de Por ejemplo De Zambia O algo así Probablemente Tenga un buen pingo Es obvio Es probable Pipo No te metas Con los Team Sangre Gente Yo también soy Team Sangre Y orgulloso Nionto Es muy parecido A Chaka Traoré Mejor de la oportunidad A Chaka Sí, sí Sargent Nionto O sea Está bien Es un jugador Bueno Pero Tampoco así Gente Yo es que el problema Es que para mí El problema que tenemos A día de hoy En el Al menos en mi comunidad Y en la que yo Medianamente veo En Twitter Del Milan Es que nos conformamos Con muy poco O al menos Yo no La gente Que yo veo Que comenta O que da sus opiniones Como que siento que Un jugador Medianamente bueno Y ahora la gente Dice Wow No sé qué Como que flipa Como Brahim O sea Yo no digo Que Brahim sea malo Digo que Brahim No me parece un jugador De la élite En su posición Y yo quiero O sea Mi anhelo Del Milan Es que el Milan Vuelva a ser un Milan Como en la época De Maldini Entonces para eso Hay que tener Los mejores jugadores Por al menos En cada posición Que sea uno top 5 Por lo menos del mundo Y yo creo que O sea Cuantos de aquí Cran que Que Brahim Es top 5 O está cerca de eso O lo va a hacer algún día O sea En cambio Mañan Puede ser A día de hoy Top 5 Teo lo es Leao Tal vez lo sea En su mejor En su mejor momento Versión Tal Tal vez A día de hoy no Pero hace unos meses Lo era Y estuvo En la Gala del Balón de Oro Así que Yo aspiro a eso Por eso es que Mesías Por más que alguno diga Que vivo Nos ha rendido Sí, nos ha rendido Pero gente Sino sinceros O sea Creen que Mesías Es un jugador Para aspirar A ser un equipo Como el City Como el Valle Como el Madrid Que meta miedo Claramente no Por eso es que yo No me basa Yo no Yo no Yo no soy Con 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 Conformista Y por eso Es que Hay jugadores Del Milan Que pueden Que rindan Bien Pero que Si hay la oportunidad De traer uno mejor Que se haga ¿Sabes? En plan Me la pela El tema sentimental O que Viene jugando bien Pero si Es como que Me digan Mañana Por ejemplo Gente Yo les hago La perfecta Un nombre Que para mí Van a entender El por qué Yo creo que Brahim Es un jugador Que ya O sea Me da pena Porque aparte Que es uno de los pocos Que habla español Y que seguro Que algún día Se me va a dar La oportunidad De hablar con él En cualquier contexto Y alguien Le habrá algún día Hecho ver A Brahim Que yo le digo Que yo lo mato Porque es que Es lo típico Dices cosas buenas Nadie te pone atención Criticas a alguien Y Le llega Esa crítica O sea De forma increíble O sea Es lo típico Y Gente O sea Yo por ejemplo Si es un jugador bueno Pero es que Yo quiero un jugador Que marque diferencias Y que sea O sea Esa es una posición Que tiene que dominar El equipo Que ser una El que arme todo Como por ejemplo Un Bruno Fernández Que tampoco Te hablo del mejor Del mundo Que puede ser tal vez Kevin De Bruyne O sea gente Yo quiero un jugador así Un jugador Que marque diferencia Y tampoco hay que Tener una experiencia De quien sabe qué Para ser un jugador así Bruno Fernández Gente Llegó al United Y comenzó a ser un crack Y O Marco Reus También es otro Que En otro escalón Pero que también Tiene Esa jerarquía Y ya O sea A Brahim Ya lo hemos esperado Tres años O cuantos van ya Y no es que A día de hoy Que ha hecho Brahim Para que digamos Wow O sea Ha jugado bien Si pero Alguno lo pone Al nivel De Teo Hernández O del mejor leado O de Mañan A nivel de jugador Es como que Usen el FIFA Como referencia Si Teo Es un 96 Cuantos Brahim Es un 96 Brahim O algo similar Un 90 Gente Bruno Fernández No es top Gente Bruno Fernández Llena el Milan Y este chat Le chupa las bolas No solo Sucia Sino Llenas de caca Gente O sea Mira Gente Bruno es un pedazo De crack O sea Yo lo que me gustan De los jugadores O sea Gente Los 10 Como Brahim Tienen que ser cracks Para equipos grandes Y los equipos grandes Que han brillado Tienen cracks La Juve con Del Piero El Milan con Kaká O sea Gente Comparen a Brahim Con esos jugadores O sea No es que Yo quiera que lo sea A día de hoy Es que no lo veo Nunca llegando A ese nivel En el futuro Y alguno me dirá Pipo Si es joven Hay que esperarlo Joder gente Pero ya llevamos Cuanto Tres años esperando Si ya la gente Se pica De que Telare Por seis meses Pues con Brahim Por tres partidos Cuatro partidos Cinco partidos Buenos De verdad Ya están Tirando Tirando Factus O sea gente Es un buen jugador Pero No me parece Que esté para el Milan Gente Gente miren Los números De uno Fernández Actual temporada Para el que decía Que es malo Total 44 partidos En la actual temporada 10 goles Y 12 asistencias ¿Quién dijo Que era malo gente? 10 goles Y 12 asistencias Doble Dígito Y no ha acabado La temporada Brahim No tiene Ni el 50% De eso Y aparte No es solo eso Lo que hace Bruno Bruno Gente Te arma el equipo Tan 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 Que un 10 Yo Yo espero goles Y ases del 10 Pero espero que me arme El equipo Que me haga jugar El equipo Y Brahim No hace eso Brahim Es un jugador Que Lo puede hacer A veces Pero que No tiene Ese 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 perfil De De Armador De orquesta Bueno Musiala Bien Otro nombre Gente Musiala Hiper crack Hiper crack Muy bueno Musiala Yo quiero un jugador Así gente Y hay muchos No es que no haya Los hay Y probablemente De que Telare lo era Antes del Milan Solo que ahora no lo es Hay que ver que pasa Como se desarrolla Yo tengo fe Cada vez menos Pero tengo fe Pero claro Con Brahim es diferente Con Brahim ya Hemos 3 años O sea Es que Si quieren Busco los números De Brahim Gente Probablemente Lleve más goles Mesías Que Brahim En todo su tiempo En el Milan Sin jodas A ver O sea Gente Yo es que se lo juro Gente No lo digo O sea Gente Yo les juro Que yo No soy Mañoso Con los jugadores Simplemente O sea Yo quiero lo mejor Para mi equipo Yo no pongo A ningún jugador Y a ninguna persona Y a ningún A nadie Por encima del Milan Para mí Mi prioridad Es el Milan O sea Yo le debo Mi respeto Y mi eterna Alabanza O fe O O como O bancar A muerte Solamente el club Los jugadores Son temporáneos El club Es eterno Y por eso Es que Por más que hay jugadores Inclusive Maldini Maldini No es más grande Que el Milan Menos lo va a hacer Brahim Y yo quiero lo mejor Para el Milan Siempre Y yo sé Que con Teo Hernández Tenemos al mejor jugador En su posición Con Mañan Tenemos a un top 5 Seguro Con Tonali Tal vez no sea un top 5 Ni tal vez un top 10 Pero es un jugador Que Tal vez algún día Pueda optar por eso Pero a día de hoy Tiene un gran nivel Y tiene el nivel De selección Italia Brahim ni siquiera Juega en España Gente Y es una España Que Tampoco tiene A David Villa Y a Iniesta ¿Sabes? Así que Yo creo que El problema De la gente Es que se conforman Con muy poco Y sobre todo Creo que es el tema De la comunidad Hispanohablante Porque yo veo Lo que se habla Aquí en Italia De Brahim Gente O sea Y es que Como lo banca La comunidad De mi canal O mucha gente De mi canal Más La gente también De yo que sé De otros Canales De otros De Twitter O sea Nada más es aquí O sea Yo Porque en Italia Gente Brahim O sea Lo banca Una persona de 10 Pero es normal Gente Porque les digo Brahim lleva Con el Milan 40 80 Lleva 110 partidos Con el Milan Un total De Lleva 14 No a ver 11 Lleva En 110 partidos Con el Milan 16 goles Y 8 Y 13 Asistencias En 110 Partidos Gente Un 10 El 10 Del Milan Y a ver Cuanto lleva Junior Mesías O sea Es que yo siempre uso Mesías Como ejemplo Pues es que Mesías Con su cara Y con su Y con todo lo que tiene Es mucho más efectivo Mesías En 50 Y 58 Partidos Con el Milan Lleva 11 goles Y 4 Asistencias 5 Goles Menos Y 4 Asis Menos Con Menos de la mitad De los partidos O sea gente Es que No lo digo yo Son factos Y claramente No estoy diciendo Que Vamos a darle El espacio De Brahim A CDK Y a Y a Li Tampoco Han demostrado Nada de estos dos Pero Por lo menos No gastemos Otros 20 y pico De millones En un jugador Que realmente En 3 años Nos ha dado lo mismo Que Nos ha dado Menos Que Mesías Que lo pagamos Por 5 millones De mierda Y aparte O sea Porque también Gente Hay que comprar Un nuevo delantero Ya es hora De que el Milan Deje de buscar Jugadores que están Muy grandes de edad O ya pasados De su prime Es hora Buscar un jugador Que tenga un recorrido Como Tonali Como Benacer Un tipo Que esté Un buen tiempo Y con nivel Actual Para que rinda Porque tampoco Es que hay que esperar Otra vez Dos años Un delantero Hay que comprar Este verano Gente Un extremo De derecho Si vamos a hacer Por fin Un equipo serio Y dejar de jugar Con lo que tenemos Mesías y Seremaker Uno está bien Para la banca Dos no Un mediocampista Porque ya se ha visto Que hace falta ayuda Para amenacer Y Tonali Y ya ahí Gente Son tres jugadores Caísimos O sea Ya ahí son Cien millones de euros O más Si ya eso Le quieres añadir Otro jugador Como Brahim Que a nivel de plantilla No hace falta Pues tienes ya A CDK Y luego tienes A Dree Que los acabas de fichar Y luego tienes A Krunic Que también puede jugar ahí O sea Tienes tres jugadores Para una posición Y aún así Brahim Tampoco te da garantías O sea Si tú me dices Que es un jugador Como Como Calulu Bueno No tampoco Calulu Que también anda Medio mal Calulu Pero bueno Como un Tonali O sea Que Brahim Tenga un nivel Tonali Que sea un Indiscutible En el equipo Que se haya ganado Su lugar Yo diría Bueno Vale Pero gente Brahim Un día juega Un día no O sea Yo es que me sorprendo De como la gente Lo banca Yo creo que Porque cae bien Porque es buen chico Porque comparte Nuestro mismo idioma Pero gente Yo creo que Podemos optar Por algo mejor O sea Yo si ustedes Que a ver Y que a lo mejor El Milan gana La Champions Con Brahim Y con Mesías Porque ya lo hemos hecho Con el Con el Scudetto Pero si queremos Ser un equipo Que imponga de verdad Y ser El Milan Más grande posible Los Mesías Los Brahim Los Calabria Bueno Yo creo que Calabria Tal vez podría quedarse En un Milan así Porque también O sea No sé Yo tengo muchas dudas Con Calabria Porque cuando está bien O sea Cuando está Como el partido Contra el Napoli El último O sea Ese es un jugador Que es valido Para un equipo top Pero claro Luego veo jugadores Como yo que sé Gente Veo a Hakim Y digo Dios Es que Es que son Otras 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 dimensiones Bueno Hoy vi gente A Bellingham Dios Vaya Mediocampista Por Dios Vaya Mediocampista Por Dios O sea Gente Yo solo quiero Lo mejor Para el Milan Así de simple Yo cuando Le tiro A un jugador No es Ni personal O sea No es que yo Yo a Hakim Gente Lo veo Y me hago amigo De él Y le abrazo Y le digo Cuéntame tu vida Porque me interesa Porque es hermosa Tu vida Pero No es personal Es simplemente Que yo quiero El mejor jugador Posible Para el Milan En cada posición Igual que Mesías Yo veo a Mesías Gente Y le chupo Las bolas Y le digo Hermano Tú eres un crack Que con tu pasado Con toda tu Vida Y tu historia De vida Eres un crack Y eres un total Ganador Y te has pasado La vida Y eres un crack Pero eso no quiere decir Que yo Lo tenga que bancar En mi equipo ¿Sabes? Así de simple Igual que Origi Origi Joder bro Gol en la En la final De la Champions Y en las semifinales Eres un puto crack Eres millonario Claramente que Me encantaría Hacer una entrevista O simplemente Conocerle Que me cuente su vida Pero ya O sea No es algo personal Es algo simplemente Futbolístico Yo veo jugadores Como 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 ya ha dicho Royce De Bruyne Musiala Bueno Fernández Que otro día Hay por ahí Bueno Grealish Que en el Aston Villa Era más Más un 10 No está En ese nivel En el City Pero estaba Sí en el Aston Villa Quien más Eriksen En su buena época Con el Tottenham Ese tipo de 10 Con buena pegada O con buen pase O con gol O con visión Eso en Minas No lo tiene CDK En teoría Lo puede ser Pero no lo ha demostrado Mesías Es el talismán Del equipo Ya gente Yo es que Yo es que en verdad Yo Vendería Primero A Salemaker Que a Mesías Pero porque gente Mesías en verdad Cobra poco No lo vas a Vender caro Por la edad que tiene Y porque no tiene caché Pero mira Haces tus goles Juega con huevos O sea Para hacer un Para hacer un recambio No está mal Si Milán juega Con un 4-3-3 Solo que yo Sí que buscaría O sea Yo quiero un top ahí Yo ahí quiero Asensio Ya comienza el chá A decirme Ausensio Ausensio Bueno gente O Asensio O a ver Es que también Es que lo Lo veo tan fácil Asensio Porque es gratis O sea gente Es que la La historia se repite Una vez más Todo mi canal Pipo Ausensio Ausensio Como Dybala Ay Dybala Se acabó La joya Ya no es la joya Y luego Boom Rindió Y es que aparte Es gratis O sea Es que Es casi Margen de De pérdida Casi que nulo Porque aparte Asensio Lo fichas Y si te va mal Lo venden La temporada Que viene Y le sacas Una plusvalía De locos Verardi Nada gente Hoy Verardi Bien Buen nombre Tirado Lordar Buen nombre Tirado Pero gente Verardi Pechos fríos O sea Jugador mediocre Jugador que está Para Sassuolo Puse un tweet Gente Verardi Solo aparece Con el Sassuolo Con el Sassuolo Es Dios Es como tal vez Un Diz Natale Que en su equipo Pequeñito De provincia Es auténticamente Jesucristo Pero cuando hay que jugar Los partidos De verdad Se caga encima Verardi hoy gente Nulo Nulo Totalmente nulo En la Eurocopa Que gana Italia Nulo también Creo que no hizo Ni un gol En la eliminación Contra Macedonia Me recuerdo Que falló una Con el arco Vacío O sea gente Es un pedazo De crack Sobre todo Cuando encuentro El Milan Verardi Contra el Milan Diego Armando Maradona Verardi En un equipo serio Alexis Saramekia Haka Es como Sil Pero hecho En China Si Ya Totalmente A ver gente Seros sinceros Charanoglu En el Inter Está jugando muy bien Más bien El nivel actual De Charanoglu En el Inter Es superior Al que tuvo En cualquier momento Con el Milan Con el Milan Tuvo algún partido bueno Como aquella vez Que estuve en el estadio Contra el Torino Ojo gente Mañana Hablando del estadio A las 12 O sea En 12 horas Salen los tickets Para los Cure razoneros Del Milan Y esperemos que Lo pueda Lograr Agarrar el ticket Gente Solo que a ver Estoy en un modo 80-20 80% De que lo compro 20 no Ya que Depende Que tan caro Este Porque los precios Que he visto Son los precios De los abonados Y si tengo que pagar 150% Por un puesto De mierda No lo No lo No lo sé ¡Brahil Díaz! ¡No! ¡Brahil! No, te imaginas Gente, claro que no O sea Yo sé que O sea A ver A mí me jode Porque No me gusta Criticar a Brasil Porque Brasil Es muy amigo De Teo Y o sea Gente Yo a Teo Si que Mi amor Es incondicional O sea Si yo fuera Homosexual Me gustaría Teo Pero Pero O sea Gente Yo sé que No soy tan grande Para que me vean los jugadores Aunque bueno Esta es historia Que nunca les he contado Porque Es una historia delicada Que es la única vez Que me ha hecho dudar Pero sé que tampoco Soy un Ibai Que si lo ven los jugadores Por lo cual También un poco Me da igual Hola amigos Saludos Un saludo para Denise Que no sé si sea Una mujer Denise ¿Eres hombre o eres mujer? Es que Denise Es un nombre Mixto ¿No? No es como Alonso O si es una mujer Que se llama Alonso Cuidado Eh Brahim Gana con Tres goles De Brahim Y tres De Mesías Y tres Alemeike Y tres De Origi Yo lo voy a celebrar Desnudo Porque primero Está el club Y después Están los jugadores Marvin Y en mi vida Y en mi vida Claramente no derrocho Porque Sé lo que Cuesta Ganarlo Y De hace tiempo Que ir a los estadios Me cuesta más Porque Buah Me duele mucho más Que antes De gastar Tanto cierto Dinero Para que luego El equipo salga De mierda Y nos Gane El Empoli ¿Sabes? Porque a lo mejor El partido de Champions Lo voy a pagar mucho Y aunque perdamos Tal vez Me voy a ir con buena gana Porque gente Es un partido de Champions Y lo que yo siento En Champions Lo que se vive en el estadio No tiene precio Y porque también Va a ser mi primera vez En un mata-mata En Champions Pero Sí que duele O sea, duele Gastarse 130 euros Y que te meta Tres goles Beto Así que Por eso también No estoy viendo mucho Pero Como ya les he dicho A los miembros del canal Que hay varios aquí Que el tema es que yo A estos miembros del canal Actualmente No les chupo el culo No les agradezco Porque M. Rodríguez Miguel José Juárez Fengi Music Todos estos cabrones Son miembros Porque El jeque Se los ha regalado Pero bueno gente Espero que una vez Que se les besa Se mantengan siendo miembros Y un poco más A ver gente Y bueno Sí O sea El plan es que Mañana compre el ticket Para el San Siro Luego en Napoli Lo estoy mirando Solo que tengo Demasiados gastos Este mes Y no me gusta Gastar tanto dinero En corto tiempo Porque también voy a Polonia La semana que viene He comenzado a hacer Muay Thai Y pues Es muy caro Las clases Y todo el equipamiento Que me llega también Mañana El mío propio Porque el que me da en el gimnasio Huele a culo Así que Eso sumado también A otras cosas Pues Solamente creo que iré A el partido De la Champions En San Siro Pippo Cuando se nos Vence la membresía No sé por qué Lo leí Como si fuera Siri No sé gente Supongo que un mes Después que Después que Que Te hacen Mis miembros Pippo Aparte del fútbol ¿Qué otro deporte te gusta? Buena pregunta gente Bueno Les puse En la pestaña comunidad Que me dejaran sus preguntas Para el Preguntas y respuestas Que voy a subir En nuestros En estos próximos Próximos días Y Gente pues Como ven aquí Tengo varias medallas Muchas de fútbol Pero son también Como dos o tres De Volebol Yo era el capitán De volebol En mi escuela Y se me daba muy bien También el fútbol Claramente Y Ya en mi vida adulta En la actual vida adulta Que llevo El fútbol Como siempre Se mantiene No juego tanto Como antes gente Pero Porque también Ando entrenando Gimnasio Y Joder Meter fútbol Gimnasio Gente Te revienta el cuerpo Pero sí que O sea Jugué hace un par de De semanas Fútbol Y ahora he comenzado Con el Muay Thai Solo que El Muay Thai Mi plan es Hacerme muy bueno En Muay Thai Y luego Una vez que Perfeccione esta arte O que al menos La sepa bien Pasará MMA Solo que quiero hacer Antes de MMA Un arte marcial Ser bueno en ese arte marcial Y luego ya Iniciar a hacer MMA De resto Bueno De resto No me gusta La Fórmula 1 No me han gustado Nunca Las carreras El tenis Me gusta Solo que Historia larga Pero ya lo he dejado De ver De ver bastante Por ciertas cosas Tema Un poco Un poco sad Así que prefiero No tocarlo Y El básquet Tampoco me ha gustado Nunca Y siempre he sido Muy malo en básquet O sea Me recuerdo que siempre Que jugaba básquet Me dañaba los dedos O sea Es que lo odio El básquet Y Y ya Alguna vez he jugado Wolf Y poco más Y bueno Me encanta La UFC Si consideras Es un deporte Es como un deporte raro Porque son peleas Pero en teoría Es un deporte Si viene Pipo En la UFC A ver gente Mi plan O sea Esto no sé Si se los he comentado Pero bueno Hemos llegado como siempre Al punto del directo Que ya va casi una hora Donde comencemos a hablar De cualquier cosa Que el chat me diga A ver gente Yo soy muy fan De la UFC Desde El primer McGregor Contra Mayweber Esa fue la pelea Que me hizo conectar Mucho con el boxeo Y con los deportes De contacto Que fue en el 2018 O algo así O 2017 O un poco antes Y ahí comencé Como a Meterme en el mundo Ya llevo tiempo No es que lo vea mucho Pero sí que me veo Peleas De vez en cuando No se ve mucho De ver los eventos En vivo Porque en Italia Es súper tarde gente Por el cambio De hora Pero sí que me veo Algunas peleas Y tal Sobre todo si Pelea a alguien Que me gusta Y Como si Me he informado Y Me gusta mucho El Muay Thai Porque es la más Completo que hay A nivel de arte Marcial Y me gusta mucho El tema Los puños Y las patadas Porque He tenido El beneficio Genético De tener unas piernas Mamadísimas Sin casi Que hacer ejercicio Pero soy muy débil De brazos Lo estoy ya Medio Arreglando Con el gimnasio Y ya he Mejorado bastante Por lo cual Me quiero hacer bueno allí Quiero llegar a un nivel Decente Y luego hacer MMA Solo que si no Quiero hacer solamente Una pelea Y esa pelea Que haré algún día Gente No sé cuándo Dos, tres años Quién sabe La quiero transmitir En mi canal Y ya Si pierdo gano Pues ya fue Una sola pelea Porque me da miedo O sea Me encanta Pero me da mucho miedo Y le tengo mucho respeto Gente Al tema De recibir golpes Porque inclusive Que no te noqueen Ni nada Los golpes en la cabeza Hacen daño Gente A la larga Entonces Prefiero Hacerlo más como Un hobby Que como algo Serio Y también Porque siento que no tengo Tanta alma Para eso O sea Soy una persona Muy competitiva Y me considero Muy luchador A nivel de O sea Como Algo como La garra Churría Pues algo así Pero Las peleas Gente O sea No sé cuánta gente Del chat Se ha peleado Pero Yo que ahora estoy yendo A gimnasio Y tal Y veo Las peleas Veo solamente Los sparring Que hace la gente Gente Yo por ejemplo Nunca me he peleado De verdad En la calle Y gente También creo que Muy poca gente Se ha pegado De verdad Y gente Los golpes Cuando los recibes Te hace Un respeto O sea Te hace un efecto Que Tienes que estar ahí Y sentir lo que ves Para entenderlo Y después dices Mierda Lo ves por la Televisión Y parece Un juego Pero estás ahí Gente Y te hace una impresión Y un respeto Increíble Muy increíble Históricamente ¿Cuál es el equipo Más pecho frío Italia? Más pecho frío Yo diría La Juve La Juve ha perdido Como nueve finales De Champions O algo así gente ¿No? Yo creo que La Juve Perdió como Siete finales De Champions ¿No? Porque Sí Yo diría La Juve O la Roma No sé La Roma Porque siempre Como que tiene Buen equipo Tal Pero no sé Nunca sé nada Pippo ¿Qué te parece El gol De la MMA John John Dennis Lo conozco Porque Como no Conocerlo Pero yo soy Mucho De O sea Yo como que No sigo en sí La UFC Sigo A los A los que Pelean Que me gustan Por lo cual O sea Hay muchos Que Yo creo que Nunca he visto Una pelea De John Jones O al menos En vivo Seguramente Algunas me he visto Así En video Pero en vivo No Porque soy mucho De ciertos Peleadores Pero es que Hay ciertos Estilos Que no me gustan Para nada Y lo veo Como súper Aburrido Por ejemplo Como Khabib O sea Yo Khabib Le tengo Cero respeto Porque O sea Bueno Respeto sí Si lo veo Ni en pedo Le digo algo Pero O sea No le tengo Aprecio Como Deportista Porque es que Me da una pereza Sus peleas Increíbles Yo soy muy Estilo Striking A muerte O sea McGregor Me encanta Conor En su mejor Época Claramente No ahora Oliveira Brasileira Oliveira Gente que Con las rodillas Que tira Hermoso Super clean Para ese Que vuele Poirer Me gusta Porque tiene Mucho boxeo Y también Me gusta ahora El español Giorgiano Como Khabaraskeria Me gusta también Ilia Topuria Que bueno Es nuevo Así que A ver Cómo le va Nate Diaz También Bueno Nate Me encanta Gente porque Nate Es un puto Guerrero Pero Tampoco soy mucho De seguir Sabes No me veo Una velada Entera No porque No quiera Por el tema Del cambio De horas Pero si Me la vería Si fuera una hora Más decente Solo que Gente Yo trabajo Tal O ese No me quiero Quedar hasta las 6 de la mañana Despierto Por lo cual Por eso no me las veo En directo Ilia me encanta Gente Ilia Ilia es un bicho Yo por ejemplo Mi estilo de pelea Que estoy intentando Prender O al menos El que yo quiero hacer Es el estilo McGregor Mezclado con Oliveira Y con Topuria O sea Para mí Es el estilo Que yo quiero Un estilo Que cada golpe Te des un Un dolor increíble O sea No de Pelear O sea Yo quiero Knockout rápido Sin perder tiempo Lo antes posible Creo que con los brazos No soy tampoco Tan fuerte Nunca me he caracterizado Por tener fuerza En los brazos Pero en las piernas Si Entonces Pues quiero eso Y también Mucha distancia No me gusta recibir Y pues Claramente El día que me peleé Lo voy a hacer así Si es que algún día Lo hago gente Porque me da miedo O sea Siento que algún día Me voy a pegar Y me voy a dejar Tontito Hola Pipo Ando de vacaciones En Tapacá Me tomo una cerveza A tu salud Saludo para Mai Para el jeque Todo el mundo Saluda al jeque Que es el dueño Del canal Bueno El dueño De muchos de ustedes Que les ha regalado La membresía A Mai Pipo ¿En qué país de Europa Los latinos son atractivos Para las chicas? Buah ¿Cómo ¿Cómo les gusta Cabrones? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? A ver gente Es que no sé O sea Ustedes por ejemplo Sean sinceros ¿Cómo me ven más a mí Físicamente? O sea Porque Depende O sea Para ti Que es un latino Porque Somos una raza Muy mezclada O sea Hay gente Muy diferente Entre sí Los mexicanos Son muy diferentes A los venezolanos Los venezolanos A los argentinos A los argentinos A los chilenos Y más aún Con los de Brasil Así que Depende De donde sea O sea ¿A qué tipo de latino Te refieres? Pues es que O sea Yo soy un latino clásico Lo soy O no Depende Teo Hernández Teo Hernández Oficial Vale Es que Gente Sería muy gracioso Que en plan Que estén todos los jugadores Del mira Aquí en el chat Diciendo Cosas ¿Sabes? En plan Imagina que está aquí Teo y te diga Hijo de puta Sería muy gracioso M Rodríguez Hola May Con un guiño Que cabrón Cómo le gusta Que el jeque Que el jeque Les Les regale Las membresías Cabrones Las italianas Son hermosas Si gente Son hermosas Pero las italianas Son Cero mi estilo La peor Personalidad Posible Que una mujer Puede tener Para ser Compatible conmigo O sea Llevo aquí 5 o 6 años Y no ha habido Una gente Que diga Sería tu novio O sea Ni en pedo Son más pesadas Que mis huevos Bañados por Metal Gente No gente Yo diría A ver Yo me considero Un latino Tampoco Es que depende Gente Es que somos Una raza muy mezclada Porque Retegui Es latino Y es hiper rubio Yo Soy latino Y soy moreno Moisés Caicedo Es oscuro Luis Luis Díaz Es también Latino Pero es morenito Como Como más Café O sea Somos unas razas Muy mezcladas Por lo cual Depende como seas O sea Depende de como seas Pasas Si hablamos del típico Latino Medio Morenito Pelo oscuro Como 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 Agüero O sea Por ejemplo Kun Agüero Kun Agüero Me parece un perfecto ejemplo Es para mi Más o menos Un latino medio O sea Un color Un poquito más oscuro Que el mío Y con rasgos Un poco así Mezclados Kun Si O sea Uno como Kun En los países Del norte Aguantá Se come a todas Pipo Tus tiros en las polacas Efectivamente Pato Lo conoces muy bien Exacto Neymar Bueno Neymar tiene ojos verdes Pero bueno Si Si me parece Ladinos Si me parece Un perfil Latino Porque o sea Gente Yo que sé Diego Forlán Es latino Si Pero es un rubio Que parece Danés Así que Es bastante Abierto el tema De decir Soy latino No es como Decir Soy chino Porque gente Los chinos Son todos Igualitos O soy De Zambia Que o sea Son todos negros No hay Uno de Zambia Rubio O sea Es algo muy raro En cambio En Venezuela Te puedes encontrar Gente de todo tipo Como en Argentina Como en Perú Y tal ¿Qué pasa perro? Ojo el bastiño Gente el bastiño Lo sigo en Instagram Y Solo pone Barbaridades Sos mi ídolo Siempre hablo de ti Y cuando hiciste Seguro Ah bueno Estaba hablando De Fonteo Hernández Gente no es Teo Es un Teo fake Si no lo sabían Gente Si se imaginan Que sea Teo Sería muy gracioso Vos sos Re blanco Pipo No mames Soy más oscuro De lo que aparece En cámara Solo que mi luz Es una luz LED Pero Si pongo Bueno gente No me voy a parar Que palo Pero Es que ahora Andamos Aquí en Europa Gente andamos En invierno Estamos ahora saliendo Y el sol está ahora mismo Saliendo un poquito En los últimos días Por lo cual Ando el peor blanco O sea miren Ando super blanco Pero Ustedes me ven En tres meses O no O sea Se buscan mis videos De La época de agosto Julio Y estoy negro Yo porque voy mucho Con el clima O sea si está el clima Sin sol Me pongo blanco Si está soleado Gente Me pongo negro En tres días Pipo Las Las italianas Te rechazan Porque te falta facha A ver Puede ser Solo que Mi opinión Sobre eso Es que No Porque De que no me las he echado De novias No significa Que no me hayan Que no les haya gustado O sea He estado con muchas chicas De Italia Probablemente Con las que más No sé Porque también he estado Con muchas chicas De España Y de Polonia Pero Si probablemente Salen las italianas También porque Vivo aquí Es obvio Pero Gente Es el tema Caracterial Son Hiper pesadas Son Super Tóxicas Son Super Dramáticas Y a mi me gustan Las chicas Tranquilitas Tranquilas Chistosas Buena gente Y las de aquí Son Son las típicas Como Las de las Películas De la Universidad Que van Con 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 Y eso No me gusta Gente A mi ese tipo de chicas Tengo Amigas así Y una cosa es una amiga O otra cosa es tu novia O sea Una novia así Ni en pedo Tivo, tú eres el típico nigeriano Efectivamente Efectivamente, pero Ya saben por qué, ¿no? El típico nigeriano Te imaginas El Black People York Nacido en No sé, en un estado de Nigeria A mí me gustan las asiáticas Ojo, curioso, es gente Me da curiosidad la gente Que le gustan las asiáticas, ¿eh? A mí no me gustan nada, gente No me gustan nada No te diría tampoco que Si una linda la conozco o tal A lo mejor me gusta Pero no son para nada mi tipo Y creo que nunca he estado con una Ni le he dado ni un beso, ni nada Ni he hablado, ni nada O sea, tal vez me gustan más Las chicas oscuras que las chinas Pero tampoco soy mucho De chicas oscuras, una chica negra A lo mejor una más blanquita Como De un tono más claro Como Rihanna No, bueno Es que tampoco es Rihanna O sea, no me No me atrae Es este tipo de chica Inclusive en las morenas O sea, las morenas Una morena tipo Anita De Brasil Tampoco es mi tipo de chica Mi tipo de chica son Rubias O Pelirrojas God God Amigo God Y bueno A lo mejor Alguna que otra más Pero son casos específicos O sea Yo si tengo que escoger Una La O sea Si Si pudiera ser el mundo De un solo tipo de chica Pelirrojas Gente Pelirrojas God God Pipo Después de hoy Retegui Elevará su precio Y no creo que El mío lo pague mucho Si bueno Ya hemos hablado un poco De fútbol Ya como sabes Somos siempre los últimos Que quedan en directo Los cachondos Retegui Gente Si O sea Un gol pesado Probablemente mañana Gazzetta de dos por Retegui El nuevo prezo Es 100 millones 100 millones Por Retegui Gente Ya verán Mañana Las fresas Si Correcto Las monas chivas What the fuck Las asiáticas Son como ni mar No las has tocado Y ya están en el suelo Gritando What the fuck El mati Como sabes eso Fua gente Se dan cuenta Que somos un Un campo De pingos Aquí O sea Aquí probablemente No hay una mujer Gente Y si alguna vez Hubo una mujer En este canal Se fue A los dos minutos O no ve los directos Es que en verdad Somos unos puercos Es que Damos vergüenza Como Mia Califa Ya por ejemplo Mia Califa Es un caso específico Aunque no sé Para Para mi Las chicas De la raza de Mia Califa Son diferentes En plan Son Árabes Estas no son ni negras No son ni Bueno Negras o africanas Como quieran llamarlas Pero al final También hay chicas Negras De Ecuador Pero bueno Son árabes Son como Y También como Las indias Las indias También tienen Otro tipo De De rasgos Y a mi Las árabes Me gustan O sea No todas Pero No sé Son exóticas Me gustan Porque no son Morenas Como una de Brasil Son morenas Como color Capuchino Son raras Son curiosas What the fuck Como se nota que eres europeo ¿Por qué? A ver gente También porque O sea Piensen Que yo En mi etapa De Cuando te comienzan a gustar A las niñas Que son los 15 14 En plan Digo de verdad En plan Que ya te pones ahí Cumbiazo Perreo Tal Noche Fiesta O sea No de besitos En el colegio Con 6 años Ya la Ya en la Realidad De Adolescente O sea Lo pasé Casi siempre Que en Italia Porque Estoy aquí Desde los 18 Y en Venezuela En por ejemplo En mi ciudad En Venezuela En Valencia Hay mucha chica Muy rubia O pelirroja O sea No es raro Porque también Hay muchas Hijas de croatas Hijas de polacos Hijas de De italianos Así que Ahí es normal Seguramente En un otro país Como por ejemplo Ecuador Hay menos O en Perú O en Chile No sé qué tan habitual sea Y por ejemplo En Argentina Está lleno de rubias Me retiro Me meterá Al mar Para sacarte Una sirena No, no, no No hace falta No hace falta Yo estoy enamorado Estoy enamorado No puedo No puedo Prefiero Es que el chat Ya se fue Aneturio Hasta ahora Pipo ¿Has usado Apps Para ligarse? Sí Está bien Gente A ver Aquí En Europa Se mueve Cuando fui a Venerge Cuando eras Más joven En Venezuela No sé si lo usabas Gente La verdad A ver Yo creo que no Yo creo que no Pero cuando volví No sé si lo usé Gente En el viaje que hice La última vez No sé si lo usé Yo creo que no Gente Pero aquí en Europa Sí va Bastante O sea Se mueve Se mueve Las mueve como Tony Cross Eh Jaja Yo sabía que eras De Valencia Pipo Eh Sí gente Yo supongo que se me nota Ya sabes como son Los valencianos La verdad que somos Un grupo de maricas Pero bueno No bueno No de maricas Pero es lo O sea El que no entienda El lore de Venezuela O sea Siempre se dice Que los de Valencia Son Son maricos Solo que la La palabra marico La n-word Eh Como que en Venezuela No está tampoco tan mal vista En cambio Creo que afuera Por ejemplo En España Estaba bastante mal vista Yo me la He sacado De mi vocabulario Bueno Depende Porque cuando estoy con mis amigos De Venezuela La digo un montón Solo que Mi mente Gente se ha adaptado A que Depende de con quien esté Hablo de una manera O otra Y se lo juro Que no lo finjo Me sale así Es como cuando estoy hablando Con mis amigos Del sur de Italia Y luego hablo Con los del norte O sea Me sale un acento Diferente Y otras expresiones Y otras Y otras palabras Si estoy con ellos O con los otros May Descubriste un negocio De jeque Transformas a las sirenas En cariñosas Se imaginan Que sea real Algo así Francisco Francisco Para las entradas Te informo Que como no tengas Como no seas Abonado O como no tengas La carta Fidelity Cuore Rosonero Desde antes Del 8 de marzo Estás jodido Amigo Porque el Milan Ha puesto Limitaciones jodidas Para este partido Para que no se infiltren Los napolitanos Ni Roundons De Inglaterra A querer ver El partido Quieren que sea Puro Katsu Mila Así que Está jodido Para la gente Que no lo tiene Yo tengo la mía Por allá Se la mostraría Pero está La cartera Allá Y no me quiero Parar Bueno gente Me voy Que tengo que también Grabar Noticias A ese Mila Esta noche Grande Retail Probablemente Sea el inicio De su vida En Italia Y ojalá que Si Sigue siendo un jugador Y se convierte En un jugador importante Pues que venga Mila Y que Sea el compañero De Olvidu Y tengamos A dos Facheritos En el ataque Y poco más Gente Cuidarse Nos vemos Como siempre Aquí No veo señores En Pipo York Viva Besos en el asterisco No veo señores No veo señores No veo señores No veo señores